Como siempre, los encargados de hacer la punta de inaugurar el paso de esta comparsa artística son las pequeñas y esta escuadra de las niñas, que son las semilleras de Yondé. Así es, se viene toda la fiesta con uno de los rubros, con la máxima atracción del carnaval. Y por estos rubros que ganan cada una de las noches. Este es el rubro de comparsa artística. Su nombre es Andé y vienen avanzando aquí en el circuito oficial de los Corzos San Pedro. La cita de dos modelos. Sí, dos bellas señoritas de RB Modelo Fucuí. Así es, ellos vienen entonces. Así es, necesitanos una sorpresa y talón, sí. Sorprende, viéndonos como cada una de las noches que estuvimos bailando a lo largo de todo el circuito. Son las inspirantes que están con parte de la artística. Sorprende. Arriba las palmitas. Vienen pidiendo palmas. Vienen pidiendo palmas. A ver, público. Casia verde y las palmas. Yo me pidé palmas. Yo me pide palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. que bailen las chicas a vos, gracias Adelana Solas y Karina Armada son y las chicas Chica de Palmas Chica de Palmas eso no podieron que la visita en esta noche señales y señores Karina y Shere Adelana, ahí estamos Solas chicas Paso con esas palmas arriba todos Las palmas Las palmas Eso Los chiquititos por favor La bienvenida para Adelana y para Karin Es que va a estar que va a ser los chiquititos A ver si a Palmas Público Ya me pide palmas arriba las palmas y dos palmas y dos palmas arriba las palmas Yo me pide palmitas arriba las palmas Eso Palmas arriba ya me Palmas arriba Se viene la banda la banda la banda la banda Eso Señoras y señores comparsa rítmica Ya volve Se viene la pasicia La pasicia Vamos a ver, sí, eso, seguidas y seguidas las manos arriba para los chavoteos, ahí jamás, esas van las manos, miren las malvinas, miren las malvinas, ya me vienen manos, ya me vienen manos arriba para atrás, nos sigan por favor. Gracias al encargado del Grupo Lovino, sigas, gracias por todo el sigas, eso. ¡Fuerte, fuerte los aplausos para Yaomé! Buenas noches, muchísimas gracias a toda la gente de San Pedro de Jujuy, a toda la gente de nuestra comparsa, sí, le agradecemos de corazón por cada noche que le entregaron con los aplausos a todos ustedes, le agradecemos de corazón, nosotros tratamos de brindar con el mejor espectáculo que tenemos, espero que les haya gustado. Un gran visión, pero que le agradece a losェididos de las muestras de Salazar Him tens, un gran visión de su compañía, un gran visión, serving del usual ser你可以 de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!